¡Suscríbete al canal! En el sur del estado, Coatzacoalcos será una de las cinco subsedes en La Justa, ciudad y puerto que cuenta con 468.000 habitantes, ubicada en la región Olmeca del estado y llamada a su vez la capital del sur, misma que recibirá tres magnos eventos deportivos. El triatlón, deporte multidisciplinario es uno de ellos, convirtiéndose en una de las que iniciarán las actividades deportivas de Veracruz 2014, desarrollándose los días 15 y 16 de noviembre, donde se podrá visualizar a 57 triatletas de 14 países centroamericanos y del Caribe, con un alto nivel de competitividad. La parte más simbólica de la ciudad, el malecón costero, la habilidad costera urbana más larga del país, el cual contiene una longitud de 12 kilómetros en su extensión, será el escenario para este evento que mostrará una ruta olímpica que abarcará gran parte del paseo ribereño. Las escolleras de la ciudad Este será el lugar desde donde arrancará cada uno de los atletas para esta competencia, e iniciar con la primera de las tres etapas correspondientes. Hablamos de la natación, parte en donde tendrán que cumplir y nadar 1.500 metros dentro del agua, para luego de ello salir y pasar a la siguiente etapa. A un costado del hemiciclo a los niños héroes será la ubicación, el lugar de transición, donde los triatletas tendrán que rápidamente llegar para ponerse cómodos y al mismo tiempo buscar su bicicleta, para después de ello salir con la mayor actividad posible y comenzar la segunda fase que respecta al ciclismo, parte que se trasladará al malecón costero, donde cada uno recorrerá 40 kilómetros exactamente y que lo podrán concluir después de realizar siete vueltas al mismo circuito, pero seguido de ello llegar, llegar, dejar su bicicleta en su lugar y arrancar de lleno con la última etapa. Etapa de pedestrismo La cual se desarrollará en una de las partes más visitadas por la ciudadanía, hablamos de las escolleras, donde cada uno de los competidores correrán cuatro vueltas al trazado dispuesto, para completar los últimos 10 kilómetros en los cuales se podrá definir al ganador, al ganador de esta prueba. En este año, México estará representado por un equipo de alto nivel de competencia, integrado por el veracruzano Crisanto Grajales Valencia. Mejorar el resultado de los Juegos Centroamericanos pasados, estamos seguros que lo podemos hacer, el equipo tanto de mujeres, tanto de hombres está bastante fuerte, entonces bueno, yo creo que aparte del triatlón también está creciendo y con muchas ganas de competir ya el sábado. Irvin Pérez y Abraham Castellanos en la rama bronil, en la femenil, con la veracruzana Ana y León, Adriana Barraza y Claudia Rivas. Todos venimos con la actitud y la disposición de hacer lo mejor para México, no importa el nombre que sea, sino poner en alto la bandera del país y pues siempre siendo las tres una sola. Mientras que por otro lado, atletas como Carlos Javier Quinchara de Colombia y Manuel Huerta de Costa Rica se alzan como duros contendientes en varones y Fiorella de Cros de Colombia, junto a las gemelas Militza y Beliza Ríos de Puerto Rico, se predisponen como las gemenas más fuertes de la competencia, competencia que será totalmente gratuita para que los adeptos veracruzanos puedan percibir el desgaste físico de todos los atletas inmiscuidos. Estas son algunas de las razones por las que no te puedes perder esta prueba, que tendrá mucha intensidad, adrenalina y calidad, y con la cual se podrá iniciar la fiesta deportiva en territorio veracruzano. Desde Coatzacoalcos, Enrique Martínez para el Canal de los Centroamericanos.